Te fuiste de mi vida, tal vez por un capricho, tal vez por un error Pero entiende que mi alma está perdida, si no tiene tus besos, si le falta tu amor Tu cariño es todo lo que tengo, yo soy solo en el mundo, tu ya lo sabes bien No me olvides, por Dios yo te lo pido, regresate a mi nido y dame tu querer Gracias por ver el video